Uno que es descubre tu ciudad y otro descubre los espacios naturales de Molina de Segura. Tenemos varias novedades con respecto a ediciones anteriores y es que vamos a ofertar en esta ocasión a todos los colegios de nuestro municipio un abanico mucho más amplio de actividades, en especial a los niños de primaria y a los niños de secundaria porque luego a los niños de secundaria lo que vamos a hacer también es un proyecto, le vamos a ofrecer que puedan realizar un proyecto ambiental. Esto es una novedad en la cual requiere un poquito más de implicación y bueno, como digo, también vamos a ser más flexibles y en el caso de que los colegios decidan no realizar este proyecto también podemos darles las charlas que ellos quieran tener con respecto a este tipo de actividades. El proyecto Molina descubre tu entorno está estructurado en dos bloques, Descubre tu ciudad, que como novedad este año se ha incorporado una mayor cantidad de actividades, pero lo interesante es que en el proyecto Descubre tu ciudad todas las actividades están adaptadas a cualquier nivel educativo, o sea que cualquier actividad de las que tenemos, que tenemos desde actividades que hablan sobre residuos, energía, contaminación acústica, cambio climático, agua o naturaleza, entre otros, todas estas actividades están adaptadas a todos los niveles de primaria e incluso secundaria. Con respecto a secundaria se ha incorporado, además de estas actividades, un proyecto que consiste básicamente en la implicación de los propios profesores y los alumnos. El programa Molina descubre tu entorno pone un proceso formativo que contribuye a la toma de conciencia sobre la gran importancia que tiene para la vida en nuestro medio ambiente, a la vez que sirve también para promover entre las jóvenes generaciones el desarrollo de valores y nuestras actitudes tendentes a un uso racional siempre de nuestros escasos recursos naturales y además nos ayuda a propiciar el conocimiento y a sentar las bases de una sociedad más justa y, por supuesto, más sostenible. Este Gobierno trabaja para la sostenibilidad en todos los ámbitos de la vida municipal y para nosotros el medio ambiente es un pilar esencial en nuestra forma de entender la política. Tenemos muy claro que se hace necesaria la implicación de toda la sociedad molinense para conseguir este objetivo que nos marcamos, para conseguir la protección y también la conservación del entorno utilizando para ello nuestros impactos negativos, emisiones y consumos. Gracias.